1. Tenía una predisposición. 2. Tenía una predisposición natural a lo sagrado. Antonia Salsano, madre del futuro Beato, afirmó al diario Corriere de la Sera que en su hijo había una natural predisposición a lo sagrado y que a los tres años el pequeño Carlo comenzó a pedirle que lo llevara a la iglesia para saludar a Jesús y solía recoger flores para llevárselas a la Virgen. Además, a los siete años pidió recibir la Eucaristía e hizo la primera comunión. 2. Carlos me salvó. Yo era una analfabeta de la fe, afirmó la madre. 2. Su niñera polaca alentó su vida de fe. Así, la madre relató que ni ella ni su esposo eran católicos practicantes. Sin embargo, el niño descubrió la fe gracias a su niñera polaca, una católica muy devota de San Juan Pablo II. La joven se llamaba Beata. 3. Fue voluntario en comedores sociales. Por las tardes solía salir a llevar comida y bebida caliente a las personas sin hogar. 4. Su ejemplo convirtió al catolicismo a un empleado hindú de su familia. La madre relató que Carlos servía en las mesas de los pobres, las de las hermanas de la madre Teresa de Calcuta en Vallo y las de los capuchinos donde servía como voluntario. 4. Predijo su propia muerte. La madre relató que pocos días después del funeral, al amanecer, fui despertada por una voz. Testamento. 5. Revisé su habitación. Pensaba en encontrar algún escrito. Nada. Encendí el computador, el instrumento que prefería. En el escritorio había un vídeo corto grabado por él mismo en Asís tres meses antes. Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir. 5. Predijo que su madre tendría mellizos. Carlos, que era hijo único, predijo a su madre que iba a tener mellizos, a pesar de que estaba por cumplir 40 años. En 2010, cuando Antonia Acutis tenía 43 años, dio a luz a una niña y un niño, Francesca y Miquele. 6. Su cuerpo fue hallado incorrupto. Su madre reveló que el 23 de enero de 2019, más de 10 años después de su muerte, su cuerpo fue encontrado incorrupto. Yo estaba allí, y mi esposo no quería verlo. Era todavía nuestro muchacho alto, de metro 82, solo tenía la piel un poco más oscura, con todos los cabellos negros y rizados, el mismo peso, eso que había predicho solo, dijo la madre según informa el diario italiano. 7. En declaraciones a Ciprensa, el rector del santuario del despojo en Asís, padre Carlos Acaccio González Ferreira, destacó que actualmente el cuerpo se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro, conserva todos los órganos. 8. Se han hecho trabajos sobre el rostro, pero es bonito que por primera vez en la historia se podrá ver a un santo vestido con pantalones jeans, zapatillas de deporte y sudadera, eso es un gran mensaje, agregó. 7. Pidió ser enterrado en Asís. Carlo pidió a su madre que lo enterraran en Asís. Ahora su cuerpo descansa en el santuario de la expoliación, donde los fieles lo podrán venerar para siempre. La madre de Carlo contó al corriere de la Sera que la familia tenía una casa en Umbría. Un cartel indicaba que estaban en venta nuevos espacios en el cementerio comunitario. Le pregunté a Carlo qué pensaba. Sería muy feliz de terminar aquí. Su cuerpo intacto fue llevado después al santuario del despojo, donde ahora los fieles podrán venerarlo para siempre. 8. Su corazón se conserva en una custodia. 9. Su corazón se conserva en una custodia en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. 10. La madre de Carlo dijo al diario italiano que luego de la muerte de su hijo queríamos donar sus órganos, pero no fue posible. Nos dijeron que estaban comprometidos por la enfermedad. Sin embargo, y en una bella paradoja, el corazón quedó perfecto y estará en una custodia en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!